¡Suscríbete al canal! Esta vez estamos con Hit. Hola, ¿cómo estás? Bien, recontra bien, acá con los amigos no muertos. Los amigos que viven pero no viven al mismo tiempo. Claro. Hermosa, hermosa esta pantalla me recontra encanta. Me están recontra matando la concha de Jesús. ¡Ay, un chupeteador! ¡Me agarró un lamebolas! ¡Me agarró un lamebolas! ¡Agarran al negro! ¡Lo agarran con una lengua loca! Toma, putit. Yo no quiero ser mala, pero... ¡La witch! ¡Guarda, guarda la witch! ¡La llorona! Che, ¿viste que en el Dakar? ¡Ay, la puta! ¡Me vino! ¡No, putita del orto! ¡Pero come un poco, hija de puta! ¡Que estás toda flaca! ¡Soy el remano! ¡Arriba! ¡Bueno, me va a curar! ¡Parece que estoy hecho mierda! ¡Cúrate! ¡Te daré un remiendo! ¡Bueno! ¡Te remienaos! ¡Hit! ¡Hit! ¡No te escucho! ¡Ay, no sea tan hijo de... ¡Bueno, dale! ¡Dale que vamos! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Vamos! Este, vamos a ir saliendo... ¡Oh! ¡Mirá que lindo! ¡Un amigocho! ¡Dale! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andá? ¿Le gritó? ¿Todo bien? ¡Está, está medio podridito, eh! Pero está la pantalla, la... ¡Sei! ¡Sei! ¡Uyá, uyá! ¡Uyá, uyá! ¡Mira vos que el hijo de puta volumen está alto! ¡No! ¡Ay, uyá! ¡Bájale, bájale! ¡No hay problema! Ahí está, prepara la partida. ¡Permiso! ¡Mientras voy a cagar! ¡Está bueno! ¡Está buena la casa esta! ¡Me gusta, de hecho! ¡No podemos quedar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, mi chulis! ¡Ay, mi chulis! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¿Qué haces? ¿Me espías por detrás? ¡Hola, señor Zen! ¡Muerte! ¡Qué lindo! ¡Ay, pobrecito! ¡Ellos estaban parados ahí esperándote! ¡Qué lindo es jugar que no se ve un choto, ¿no? ¡Es algo! ¡Mirá! ¡El televisor en la cabeza le quedó a este! ¡Ajá! ¡Te pintamos la pared! ¿Te gusta...? ¿Te gusta...? El rojo, el rojo, este... le da un toque especial a la... a la habitación, ¿verdad? ¡Sí! ¡Va con tus ojos! ¡Y por acá no! ¡A ver! ¡Ahí! ¿Qué hay? ¡Eh! ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, acá! ¡Hay un baño! ¡Un baño! ¡Un baño loco! ¡Hola, baño loco! ¡No! ¡No hay una chota! ¡No! ¡Acá no hay una chota! ¡No! ¡Acá no hay una chota! ¡Ajá! ¡Ay, el boom es la llorona! ¡La chota esa! ¡Qué susto! ¡Ay, qué lindo! ¡Lindo! ¡Qué hermoso! Me le agotó un vómito que me vomitó todo y me agarró este pelotudo. ¡Uy! ¡Te está cogiendo! ¡Te está cogiendo! Yo no te crees nada, pero te está cogiendo. ¡Así no! ¡Así no! ¡Invítala al menos a jugar! ¡O a tomar este! ¡Es como el seco de una! ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¡Dale! ¡Dale! ¡Para vos! ¡Niño! 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 ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Eval me parece re divertido este juego! A ver, cargando. Y ahí cargó todo, pero quedó ahí, como chiquichiqui, chiquichiqui, el 4. Chiquichiqui, chiquichiqui. ¿A vos se está cargando también? Sí, sí, se está cargando. Ahí cargando, ahí cargando. Jajaja. Cargó todo, pero se quedó como caro, no sé. Ay, espérame cómo se cae otra vez. ¡La concha de Jesús! Bueno, este, iniciamos otra partida porque se me cayó el internet, se me hizo mierda todo esto y... ¿Qué va a hacer? Empezamos en otra partida y bueno. Ahí seguimos. Vamos, sí. Che, ¿por dónde vamos para acá? Te sigo, pensé. No sé. Vamos para acá, vení, vení. Muy bien, este lo jugué hace mil años, cuando tenía el mejor de trucho. Uy, mira. Tenía el mejor de trucho. Y ahora sos original. Ah, ahora lo tengo. Toma el dos. Toma, puto. Soltá, soltá a mis amigos, putito. Cara de concha, salí de acá. Recarga. 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 Mira un saltador. Ay, por favor. Acá, guarda, guarda. No, no, no. No dispares a tus amigos, no es que no lo quise disparar. ¿A quién? Acá hay una conchita para que nos acostumamos a dormir. Qué lindo. Sí, mira. Qué lindo. Vamos redecorando las cosas así con... Sí. Bueno, y acá no hay que hacer nada, me parece. Hay que salir, eh. ¿Qué estás haciendo? No, estaba en la esquina. ¡Ay, ya! Está que hay cosas. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! Concha, concha, concha. Jejeje. Concha, concha. Concha, concha, concha. ¡Me manosean! ¡Me manosean! ¡Me manosean! ¡Pero salí, salí! Putito. Te viene a la concha de tu madre. Ahí está todo podrido. Ay, Dios mío. La 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 la. ¡Uhhh, este es mágico! Es madeo. Es mágico. ¿Qué? ¿Qué es mágico? Vamos por acá, vení. Es mágica esta arma que tengo. Es arma. Es arma. Es arma loca. Es una arma loca. ¡Mirá, mirá! ¡Ay, lo estás de concha! ¡Vení a ver cómo es concha! ¡Mirá! ¡Cuidado, me vas a mí! ¡Woo! ¡Que este huevo es medio puto! ¡Ay, mucho! Mirá, mirá, mirá. Un incestino quedó acá. ¡Buuuuh! ¡Ja ja 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 ja! Quedo partido a la mitad. Lo hiciste mierda Lo hice concha, que divertido Me encanta matar gente Que ya murió, entendés Si, ya estaba muerto, así que Así que, es al lado Dale, cargá a papito Pero lo único que tiene esta arma, ¿sabés qué? Lo malo Que recarga como la puta madre Guarda con el acidoso Si, ahí está la No digas, no es queriendo Pero ese vómito asqueroso Che, me subo a la zorra, ¿acá te llevo de paseo? Niño, niño Y ahí se murieron ¡Oh! ¿Qué haces? Ay, es buenísimo Ay, me... Perdón, pero... Tenía que morir, hijo de puta Ahí va ¡Guau! Es buenísimo este arma Yo tengo que ir atrás Porque tarda mucho en cargar, pero... ¡Guarda, guarda, PC! Va, dale Si quieres lo explotaste Ah, toma un poquito Ah, es que atrás Mira que lindo Señor, señor, señor ¿Qué? Acá, bueno, bueno Yo te sigo, yo te sigo Este... El rifle ¿Qué dice ahí? El rifle ese hay que ir ahí Porque ahí nos pide que recojamos Una recogición, no sé Una recogición Recogida Ay, qué lindo Por acá todo oscuro Me encanta Una escopeta Por aquí tenemos armas Por aquí tenemos armas Sí, agarré una escopeta loca Los voy a tanquear Los voy a tanquear a todos sabrosamente Tomá Es especial por vos Voy a empezar por ti Y vos Ay, perdón Perdón Lo querías matar Pero bueno No, ya lo va Como me encanta Reventar gente así Triturarlo como si fuera Tío haciendo empanada Estoy picando carro Tío haciendo empanada Dale Empanada de zombie Tomá, putito Chúpame bien el pito Ok, agarré algo, loco La pitulina Me agarré No Ay, acá siento No 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 Sentía bien Sentía bien Pura Pura Eso mi Poco Lag No No disparates a tu compañero Tomá, putito Lo preventé Guarda, guarda Pum Chá Vení por acá Por acá Los locos hacen lo suyo Ah, hay armas Dale Acá hay armas Dice Tomá ¿Vas agarrarla? Pero no me gusta esa No me gusta esa Dale Lo agarro yo No me digas que agarré ese... Dejé la... No, está detrás de ti. ¡Ay! ¡Ay! ¡Este lado! ¡Ay! ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡El gordo puto! ¡El gordo puto! ¡Re duro ese hijo de puta! ¡Dale! Ya murió. ¿Sabés lo único que no me... Parate, yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Sabés lo único que no me gusta? Es que perdí mi arma. Esa, ya. Mira. Ahí voy, ahí voy. Me dijo... ¿Viste lo que te dijo? ¡Qué tierna que es! Vas a mejorar. Toma. O esta era. Esta es... Esta es la que estoy disarrando. ¿Esa es? Sí. Sí, es esta. ¿Por acá no hay que entrar? No. No sé. No, no, no. Bueno, gracias, negro. Gracias, señor curador. Es el negro curandero. Sí, y acá... Estamos como perdidos. Tendríamos que seguir. Sí, estamos perdidos como chupete en el ojecho. En el Q. En el Q. En el ojecho. Bueno, este... Por acá vinimos, ¿no? Por acá vinimos. No, venimos de allá. Entonces por acá venimos. Uy, uy, uy. No, me parece que por acá vinimos, ¿eh? No sé por qué tengo... No, venimos de allá. Ah, bueno, bueno. Ok. Preguntémosle a alguien. Señor, estoy media perdida. No, no hay una pija acá. No hay una mierda. ¿Qué es esta cosa? Builder. Uy, acá... No, no, yo quiero el adrenalina. ¡Apece! ¡Apece! ¡Se viene por acá! Hay un señor morido. Muérete. Mirá, hay que seguir por acá. No, por acá vinimos. Estoy totalmente seguro que por acá vinimos. Porque por ahí saltamos. Sí, 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 si no huir allá, huirá acá zombies, ¿eh? No, por acá vinimos, ¿eh? Sí, tenemos que tener los zombies. ¡Ah, ya! ¡El gordo, cara de pija! ¡El gordo, cara de pija! ¡Uy! Nos hizo mierda. ¡Talí, puto! ¡Cara de concha! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Ay, ¿por qué? Mamita, ponete a cargar el... ¡Ay, Dios! Yo soy como el... Hay que ir por allá, mirá. Vamos a seguir. Dale, dale. Dale, te sigo. Te sigo porque yo no... Yo estoy perdido. Vení, es por acá. Por acá, por algún lado de acá es. Por acá. Por acá no es. Ok, es por acá. Acá me parece, a ver. Acá, encontré un lugar raro. Sí, yo te estoy viendo. ¡Uy, huy! ¡Qué susto, me pegó! ¡Uy, huy! ¡Uy, huy! ¡Estoy ya, estoy ya! No, no, eras vos. ¡Ah, es por acá, vení! Es por acá, vení, vení, por acá, por acá. Ese era el que me... Por acá, vení, vení, seguíme, seguíme. ¡Ah! Te sigo. ¿Estás cargando? ¿Qué? ¡Ese es un peligro! ¿Qué es esa arma? Ok. Ok. Cuidado, viejo. Ahí está. El viejo es el gente. El viejo es el viejo. El viejo es el señor. ¿Qué es lo que más me gusta? Esa explotas y los hacen mierda. Toma, cara de concha. ¿Dónde estás disparando? ¡Una silencio para la señora! Es un miedo eso. ¡Porque quedó todo en su vida! Dale, ahí. Toma. ¿Qué? ¿A qué le pegamos, puta? Toma. ¿Qué hice mierda, cara de pito? ¡Atención! ¡Ay, viejo! ¡Se me terminó! ¡La concha de Jesús se me terminó! ¡Gracias! Todo concluye al fin. Pero lo bueno es que... ¡Uh! Estamos a la concha acá, eh. Guarda, PC. Porque está movidito el tema, eh. Me va a dejar lo negro. Y el negro es otro. Eso es lo malo. ¡Movidito! Sí, posta. Por acá abajo hay que ahí, me parece. ¿Te parece? ¡Ay, ay, ay! Hay alguien que me quiere matar. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Cuidado! ¡Noooo! ¡Uf! Dale. Luis ha protegido a jugadora compulsiva. Te agradezco, Luisito. Vení. ¿Y nos vamos por acá? Dale. Sí, está bueno para te lavarse la pata un rato en el agua, ¿no? Sí, ahora la... ¡Ah, aquí por acá! Dale. Vení, vení, vení. Yo sigo, eh. Yo tengo un arma totalmente pija, pero no importa. ¿Ya se te acabaron las balas? Sí, la superpoderosa. ¡Ay, qué malo! Mirá con semejante... Lo que le falta a este juego, ¿sabés qué es? ¿Qué? ¡Ay, qué pelotuga me doy! ¡Qué pelotuda! Lo que le falta a este juego es morir. Morir como una pelotuda. Acá me parece, a ver, pará. Me parece que hiciste cagada. ¡Ay, acá! Vení, vení, acompañame porque me da miedo. ¡Ay! ¿Qué agarraste? ¡Ay! Tengo un desfri... Un desfri... Un desfriador, eso. Este tiene... Ahí hay una... Mira, Hit. ¿Dónde estás? Que alguien me sane. Ahí está, ahí tiré la cosa. ¿Cómo haríamos para que este mae agarrara eso? Luis. ¡Me estoy curando! ¡Para que me estoy curando! Porque yo estoy mal y lo agarro. ¡Para! Ah, bueno. Ah, sí, 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 está bien, sí, está bien. Ahí está. ¡Ah! Bien, usaste la cabeza, más bien. ¡Vamos! Cada tengo el abuso. ¡Por acá, por acá! ¡Ay, qué idiota! Vamos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Jesús! Dejé una cosa allá afuera. Bueno, ya, ya. ¡Ay, acá hay otra arma más linda! ¡Sí! ¡Hay armas aquí, dijo! ¡Mirá qué linda arma! ¡Hermosa! ¡Agarrate alguna! ¡Esta! Y acá hay algo, ¿eh? Ah, no, es un cuarto de mierda. Hay una chota ahí. No, me va a servir un sniper para este juego. Dale. Y ahí tenemos... A ver. No, esa no, esa no me gusta. Bueno, ahí va, querido. Te entendí, carajo. Aquí hay un monotop. ¡Ay, soy yo el pelotudo! ¡Ah, esa, esa, esa! ¿Y salimos por acá? Este, sí, sí. Te sigo. ¡Uy, guarda, guarda! Yo estoy perdido, pero bien perdido en esta cosa. No, tranqui, 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 que en algún momento el mapa nos ilumina. Y no, como que nos manda una horda por donde... ¡Ah, mirá qué lindo! ¿Por dónde hay que ir? ¡Claro! ¿Vos sabés qué? ¿Qué hace? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Se ve que está un poco salado. A veces, porque... ¡Guarda, guarda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿A dónde me meto también? ¡Mirá dónde me meto! Salve el culo, te salve el culo. ¡Dispara el autobús! ¡Dispara el autobús! ¿Qué? Para luchar. ¡Acá! Para luchar. ¡Ah! ¿Hay que ponerse aquí, no? ¡Acá! 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 ¡Woo! ¿Qué haces? ¡Mirá, mirá lo que tengo! ¡Mirá lo que tengo! ¡Sí! ¡Woo! ¡No nace una chota! ¡Ah, mierda! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¿Qué es esto? ¡Ah, sí, hace, hace, hace! ¡Mirá! ¿Vos querés comer empanada? No, yo no tengo problema, ¿eh? Yo te pico la carne, mirá. ¿Sabés qué? ¿A quién? ¿A quién? Pedazo de pizza, ¿a quién? ¿Vos haces eso acá en Costa Rica y alguien se lo toma más? ¡Claro! Porque empanada es otra cosa. Guarda, guarda. Empanada es eso, ¿no? Sí, sabe. ¡Uh! ¡Guarda, guarda! Yo lo maté para que no te mate así de mentirista, ¿viste? Que te mate... ¡Ay, la llorona, cara de concha! ¡No! ¡No! ¡Me gató la llorona! ¡Uy, te bajó toda la vida! ¡Dale! ¡Hijo de puta! Y ahora, pará, no te digo para sanarme. Sí. Pará que me voy a tomar esto. Ahí como que subí un poco, pero tampoco es que me subí mucho. ¡Te cubro! Pero ¿por qué no me...? ¡Ay, no te muevas! ¡No! ¡Pero perdón, perdón, APC! ¡Ahí va! ¡No me estoy moviendo, APC! Es que como que... ¡Te cubro! ¡Cingis! Como que curaba a alguien más. ¡Te cubro! Le manda, ¿viste? ¡Dale! ¡Ahorita que no estoy sordo, mijo! ¡Dale, dale! ¡Mira! ¡Mira que es conveniente! ¡Encontré una chucha de vida ahí tirado! ¡No me digas! ¡Sí! ¿Y ahora por acá? ¡Hay que bajar! Sí, me parece. ¡Pero pará! ¡Pero matemos! ¡Ah, bueno! ¡No quería ahorrar el problema ese que tenés ahora! Bueno, ya me conocés. Me hicieron mierda. ¡No, pero yo te lo juzgar! ¡Salí, puto! ¡Pedazo de cabrón! ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡Ahí te estoy ayudando, te estoy ayudando, te estoy ayudando! ¡Ya está! ¡Gracias, sí! ¡Ney, ya, ya! Pero está todo oscuro, caminá muchísimo. ¡Uy! ¡Va! ¡Guarda! ¡Yo corro porque acá estoy... ¡Guarda vos que lo maten los chabones! ¡Dale! ¡Refugio al frente! ¡Refugio al frente! ¿Aca? ¿Ya vamos a terminar la chunche? ¡Sí, ya debemos terminar! ¡Ah, muy bien! ¡Acá ya llegamos, ya llegamos! ¡Para ver qué! ¡Llegamos! ¡La concha de Jesús! ¡Sí! ¡Toma, la puta que te remitó! ¿Quién cierra la puerta? ¡Ahora sí! ¡De mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, señores, amigos y amigas, espero que les haya gustado el video. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Pásense por el canal de TheHit como siempre! ¡Mura vida! ¡Y ahora en el mío! ¡Chao! ¡Sí! ¡Mura vida, señores y señores! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Mura vida, señores y señores! ¡Gracias!